Música Bueno mis amores, mi esposo lo primero que hizo fue aplicarme un tono blanco con una paleta de colores en crema que tengo que la compre en ebay y bueno después lo que hizo fue aplicarme con esta paleta de sombras una sombra en tono morado de verdad aquí él se desquitó del maquillaje que yo le hice y nos divertimos muchísimo haciendo este maquillaje así que bueno ustedes pueden aplicar el color que ustedes quieran nosotros o bueno él decidió hacerlo en tono morado esto es una especie de bruja o no sé qué trató de hacerme pero bueno yo para no estresarme estaba comiendo unos M&M's así que bueno el chocolate me quita el estrés así que dejé de pensar en cómo me iba a quedar mi cara y me concentré en el sabor de los chocolates y bueno después este con ayuda de esta paletita que ven acá que es una paleta igual en colores en crema que la compramos aquí en una tienda de Halloween este tomó el color morado y lo que hizo fue aplicarlo alrededor jaló como una especie de línea o me hizo un como una puntita como pueden ver aquí un delineado desde la ceja hasta la parte externa de mi ojo como que se ve como ahí como lo hace ustedes ya viéndolo se van a dar cuenta mejor después con un tono igual morado pero esta vez en sombras tomó un pincel y me empezó a hacer como un tipo marca en B haciendo que se vea como la mandíbula súper pronunciada o sea me dibujó otra mandíbula o una como especie como boca esto da la ilusión óptica de que tienes un poco más delgado el rostro ustedes como les dije pueden hacerlo en el color que ustedes prefieran después este tomó un labial que seca en color mate estos son de la marca de Q-Best aquí arribita les voy a dejar mi video en donde les explico o les hablo sobre estos labiales en las cosas que me hizo comprar YouTube y ustedes también pueden comprarlos si les gusta después este de verdad no sé que trató de hacerme aquí o cual fue su intento fallido o bueno eso díganmelo ustedes él me dibujó una especie de telaraña saliéndome de mis labios y bueno mi esposo esta es la primera vez que hace algo un maquillaje de estos o algo así de Halloween él nunca jamás en la vida ni siquiera en el video que ustedes pueden ver que él me maquilló sus manos no son como tan hábiles para estas cosas pero dio su mejor esfuerzo y la verdad a mí sí me gustó y yo quedé muy satisfecha no pensé que él podía hacer algo tan bonito para mí y más que todo porque obviamente es mi esposo y sí valoro su esfuerzo como pudieron ver hizo una telaraña estuvo muy fácil tomó solo un pincel súper delgadito y con ayuda de esta paleta de colores en crema que les repito las compramos en una tienda aquí de Halloween este y el tono negro me hizo una telaraña más este como mi pómulo como saliéndome de aquí del ojo más o menos ustedes ya lo pueden ver es fácil, es fácil y bueno ustedes obviamente van a tener más práctica porque las mujeres ya sabemos maquillarnos y sabemos el uso de las brochas y nuestras manitos son un poco más hábiles así que ustedes pueden perfeccionarlo y como pueden ver aquí me hizo unas líneas para adentro otras para afuera pero me gustó muchísimo este maquillaje y después vamos a ver qué es lo que decidió hacerme y bueno mis chicas aquí él quiso hacerme una arañita y bueno le salió muy bien aunque yo después la arruiné porque me picaba la frente y bueno me rasqué la frente y su araña terminó siendo un desastre pero bueno este fue el último toque que le dio mis amores y le puso unos ojitos rojos en la cabeza como pueden ver y bueno este es su maquillaje de Halloween a mí me gustó muchísimo espero que a ustedes también les haya gustado no se olviden de darnos un like y compartirlo con todos sus amigos suscríbete en el botoncito de abajo y nos vemos en la próxima besos bye